Gracias. Muy buen día tengan todas y todos ustedes, sean bienvenidos a este importante evento a nombre de la Secretaría de Educación Pública. Bienvenidos a los foros de consulta nacional para la revisión del modelo educativo. Región 6, foro de consulta Educación Básica, con la participación de los estados de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Yucatán y con la anfitrionía de Tabasco. Muchas gracias a todos por su presencia. Presentaremos a continuación a los funcionarios, autoridades y personalidades que tan amablemente nos acompañan. Nos honra con su presencia el licenciado Arturo Núñez Jiménez, gobernador constitucional del estado de Tabasco. Damos la más cordial bienvenida a nuestro estado, al doctor Rodolfo Tuirán Gutiérrez, subsecretario de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública. Nos acompaña el profesor Rodolfo Lara Lagunas, secretario de Educación en el estado de Tabasco. De igual manera, nuestro agradecimiento al doctor Raúl Humberto Godoy Montañez, secretario de Educación del estado de Yucatán. Muchas gracias al ingeniero José Martín Farías Maldonado, secretario de Educación del estado de Campeche. Y de igual manera, al contador público José Alberto Alonso Obando, secretario de Educación y Cultura del estado de Quintana Roo. Muchas gracias a los demás funcionarios, autoridades y personalidades. Muchas gracias a todas y a todos ustedes participantes en estos foros de consulta nacional para la revisión del modelo educativo. Tendremos en este momento las palabras de bienvenida a cargo del profesor Rodolfo Lara Lagunas, secretario de Educación del estado de Tabasco. Licenciado Arturo Núñez Jiménez, gobernador constitucional del estado de Tabasco. Doctor Rodolfo Turán Gutiérrez, subsecretario de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública. Licenciada Olivia Alcármela Ascona Priego, delegada de Educación del estado de Tabasco. Compañeros secretarios de Educación de los dirigentes estados, funcionarios federales y estatales, maestros e investigadores asistentes a este foro de los estados de Chiapas, Oaxaca, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Tabasco. Nuestro estado está celebrando dos hechos de suma importancia. Uno, la conmemoración de la expulsión de las fuerzas imperialistas francesas del territorio tabasqueño. Y dos, la feria que anualmente reúne y cohesiona al pueblo de Tabasco, reafirmando su identidad dentro del mosaico cultural que nutre a nuestro país. El 27 de febrero de este año, precisamente, afirmaba a nuestro gobernador lo siguiente. En cualquier sociedad, la trama de sus retos y sus conflictos, así como sus esfuerzos y sus logros, proviene siempre de los hilos de un tejido antiguo, en el cual podemos encontrar no pocas lecciones pertinentes para encarar las circunstancias de nuestro tiempo. Sin referente histórico, agregaba, no hay brújula para nuestras estrategias ni orientación para nuestras decisiones cotidianas. Por ello, durante todo el presente año, nuestras escuelas de todo el sistema educativo estatal están activando y seguirán activando una serie de acciones tendientes a recordar a los patriotas tabasqueños que, encabezados por el coronel Gregorio Méndez, se enfrentaron en condiciones desiguales a quienes ilusamente pensaron que los mexicanos tenían alma de esclavos y que, por ello, aceptarían servilmente la imposición del austriaco maximiliano. Y así como la fecha del 5 de mayo de 1862 nos recuerda la victoria obtenida por el general Ignacio Zaragoza y sus hombres en Tabasco, recordamos el 27 de febrero de 1864, esto es hace 150 años, como la fecha en que el coronel Gregorio Méndez y sus hombres expulsaron de nuestra patria chica a quienes se sumaron al proyecto imperial. La hazaña juarista le dio dignidad a nuestro pueblo en el concierto de las naciones. Mostró al mundo, y en esto México fue pionero en las futuras luchas de liberación nacional de los llamados países del tercer mundo, que la voluntad de ser libres no puede ser anulada por ninguna potencia, por muy superior que ésta sea. Pero enseñó algo más, que en condiciones desiguales y adversas se puede alcanzar la victoria. Esta lección sigue vigente. Los tabasqueños hemos domado paso a paso a los pantanos. Después de cada catástrofe pluvial, nos levantamos para seguir disfrutando de nuestros paisajes y de donde está rica y ampla vegetación. No nos acobardan los obstáculos ni nos paralizan los graves problemas. Por eso mismo, cada año hacemos un paréntesis para entregarnos a la fiesta de la vida que es la Fera General de Tabasco. Este es el principal instrumento de identidad de nuestro pueblo. En ella no caben los colores, ni las siglas, ni las posiciones ideológicas de ningún tipo. Y tenemos que celebrar tal acontecimiento porque ante las pretensiones de la globalización para acabar o disminuir las culturas nacionales y locales, este hecho evidentemente cultural nos permite una mayor cohesión e incrementar los laces de identidad de todos los tabasqueños. En suma, con ello se acrecienta una fuerza moral a través de este encuentro y de esta soledad manifiesta. Por ello, maestros, maestras, investigadores presentes, nos llena de orgullo de ser sede en tiempos de feria de este Foro de Educación Básica. En él se analizarán y seguramente serán motivo de debate, iniciativas y propuestas en torno a la educación básica de nuestro país. Tabasco les da una cordial bienvenida y que las mejores propuestas se incorporen al desarrollo de la educación básica de nuestro país. Por amor a México y por amor a Tabasco. Muchas gracias. Muchas gracias al profesor Rodolfo Lara Lagunas, secretario de Educación del Estado de Tabasco. A continuación, conoceremos los objetivos del Foro y Mecánica de Trabajo, presentación del Programa Sectorial 2013-2018, a cargo del doctor Rodolfo Tuirán Gutiérrez, subsecretario de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública. Muy buenos días a todas y todos. Es un honor participar con ustedes en representación del secretario de Educación Pública, el licenciado Emilio Choifet Chemor, en este cuarto foro de consulta para la revisión del modelo educativo de la educación básica. Celebro que este cuarto foro tenga lugar en Tabasco como sede, una entidad donde el esfuerzo y el empeño son las divisas de su gente. Por eso, me da mucho gusto saludar al señor gobernador licenciado Arturo Núñez Jiménez, a quien agradezco, por supuesto, su gentil anfitrionía y la de la Secretaría de Educación del Estado. Hago lo propio con el secretario de Educación de la entidad y con los titulares y representantes de este sector en Campeche, en Chiapas, en Oaxaca, en Quintana Roo y en Yucatán, entidades todas que integran la región sur-sureste del país. Agradezco también la participación, poco más adelante, de la doctora Claudia Santizo, de la Universidad Autónoma Metropolitana y de la doctora Belinda Arteaga de la UPN, de la Universidad Pedagógica Nacional, quienes intervendrán como conferencistas un poco más adelante. Me complace, por supuesto, agradecer la presencia de todas y todos ustedes, delegados de la Secretaría de Educación Pública, representantes en general del sector educativo, maestros, docentes, alumnos, representantes de organizaciones de la sociedad civil y en general todos los actores aquí presentes, quienes acuden el día de hoy de manera voluntaria, entusiasta y desinteresada para participar en esta consulta nacional sin precedentes. Permítanme sólo una breve introducción de los antecedentes que dan lugar a este foro. Esta consulta pública se realiza en cumplimiento del artículo décimo segundo transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Educación y del artículo vigésimo segundo transitorio del decreto por el que se expide la Ley General del Servicio Profesional Docente, ambas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el pasado 11 de septiembre de 2013. Este es un mandato de ley, la convocatoria a estos foros y en buena medida esta convocatoria deriva de las insatisfacciones e insuficiencias que se han venido revelando en el desarrollo de la educación en el país. Como todas y todos ustedes saben, desde mediados de febrero y hasta el próximo mes de junio, autoridades educativas, académicos, investigadores y en general todos los aquí presentes se habrán sumado a la convocatoria realizada por estos foros, motivados por la posibilidad de ofrecer una formación de calidad para niñas, niños y jóvenes de México. Como ustedes pueden advertir, el nivel de participación es elocuente y alude al interés y la preocupación que despierta un tema como este entre todos los sectores del país. Hasta ahora hemos realizado 12 de un total de 18 foros en donde han participado alrededor de 23 mil personas y se han presentado centenares de ponencias escritas a men de valiosas intervenciones verbales en las mesas de trabajo. En consecuencia, es natural desde mi punto de vista que un tema de tanta trascendencia despierte un interés y una movilización tan sobresaliente como la que tiene lugar el día de hoy aquí en Villahermosa en donde concurren todos ustedes con una preocupación común que es el de la mejora de la calidad de la educación. Junto con todos ustedes, todas y todos ustedes, hago votos para que la experiencia, la voluntad y el interés genuino de los participantes permita hacer de esta jornada un espacio fructífero de escucha y de diálogo reflexivo capaz de contribuir con buenas ideas y mejores propuestas a determinar cuál debe ser el rumbo que debe seguir el modelo educativo más apropiado para nuestro país. Ustedes saben que a lo largo de los años hemos aprendido que la educación constituye el instrumento más efectivo para transformar la vida de las personas, incrementar el bienestar de la población, armonizar la vida comunitaria y apuntalar el desarrollo nacional. Como ustedes pueden advertir, le asignamos a la educación una serie de funciones esenciales, incluyendo el de la cohesión social, pero sobre todo el ámbito del que hacemos depender el desarrollo integral de las personas y el bienestar de las familias. No obstante, debemos de reconocer, a pesar de la importancia que le asignamos a la educación, que los empeños educativos realizados hasta ahora no han sido suficientes. La calidad de la educación, todos lo sabemos, no guarda correspondencia con las aspiraciones, las expectativas y las necesidades de los mexicanos. Aún más, las insuficiencias de la educación en nuestro país tampoco propician en un mundo globalizado una inserción ventajosa en la emergente economía del conocimiento. Estos foros de consulta, al emprender la tarea de revisar el modelo educativo vigente, exigen avanzar en el logro de una educación de calidad, con equidad e inclusión y acorde con un mundo en constante cambio. La calidad como atributo fundamental de la educación ha quedado expresada en muy diferentes documentos relevantes para la educación, tanto en el Plan Nacional de Desarrollo como en el Programa Sectorial de Educación y más recientemente en la propia Reforma Educativa. El primero como eje articulador de todas las políticas del gobierno federal. El segundo como documento rector de la planeación estratégica en el ámbito educativo. Y la tercera, la reforma educativa, implica que por vez primera la calidad de la educación se ha convertido en mandato constitucional. Estos tres documentos son fundamentales y están debidamente alineados, en este caso, con las aspiraciones de todos en donde creo que hay terreno común al aspirar a una mejor calidad educativa. El Programa Sectorial de Educación 2013-2018 ha establecido un conjunto amplio de objetivos, muchos de los cuales se vinculan exactamente con el tema de la calidad de la educación. Entre sus principales objetivos está el de asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación integral de todos los grupos de población. Es importante recordar que ya que el aprendizaje tiene lugar en la escuela, en las aulas y mediante la relación maestro-alumno, es necesario, y todos lo sabemos, crear las condiciones y proveer los apoyos necesarios para asegurar el mejor resultado posible. Esto supone fortalecer las capacidades de autogestión de las escuelas, la pertinencia de los planes y programas de estudio, así como la relevancia de los propios materiales educativos. Implica igualmente contar con infraestructura adecuada y digna, apelar a la incorporación inteligente de las tecnologías de la información y comunicación al ámbito educativo, así como implementar evaluaciones formativas y contextualizadas para la toma de decisiones. Este mismo programa hace igualmente énfasis en la función docente y reconoce el papel preponderante de los maestros en el empeño de asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica. Por ello, dicho programa considera como estrategia específica fortalecer la formación inicial y el desarrollo profesional docente centrado en la escuela y en el alumno como medios efectivos para dignificar y apoyar al maestro en su tarea educativa. Otra de las estrategias de este programa para avanzar en la consecución de la calidad de los aprendizajes es la que aborda el vínculo de la escuela con su entorno, tanto con padres y madres de familia como con la comunidad en la cual se inserta. Familia y escuela, familias y escuelas, comparten la preocupación de brindar una formación integral a los niños y niñas y este interés común debe ser la base de un nuevo contrato social entre escuelas y familias que promueva la colaboración, la comunicación franca, la convivencia respetuosa y el entendimiento mutuo, asumiendo la corresponsabilidad en la tarea educativa. Finalmente, este programa también reconoce la importancia crucial de favorecer la equidad e inclusión en los espacios educativos, lo que implica, entre otras muchas tareas, actualizar el marco regulatorio, alentar nuevos modelos y prácticas escolares, desarrollar materiales apropiados para la atención de los diversos grupos de población y promover una convivencia en la que se aprecie la diversidad como riqueza educativa y social. Como se puede advertir por estos contenidos, muchos de los temas que serán abordados en estos foros ya están contenidos, muchos de ellos, en el programa sectorial como grandes objetivos y propósitos y necesitamos, en todo caso, determinar cómo alcanzar esos propósitos y objetivos. Y creo que esa es la riqueza enorme que nos brindan estos 18 foros de consulta para la revisión del modelo educativo. En el marco de los propósitos del programa sectorial y con el fin de alentar intercambios y, por supuesto, la discusión en estos foros, buscaremos responder en esta convocatoria a una pregunta general todos nosotros. ¿Qué modelo educativo es el idóneo para que al concluir la educación básica los adolescentes hayan aprendido a aprender y a convivir? Los cinco bloques temáticos en los que se organiza este foro, ustedes los conocen, son los siguientes. El reto de educar a los mexicanos en el siglo XXI. ¿Qué es hoy lo básico e indispensable para asumir este reto? ¿Cómo organizar la escuela de la educación básica para que sea eficaz? ¿Cómo garantizar la inclusión y la equidad en la escuela de educación básica? Y, por supuesto, ¿cómo alentar y garantizar el desarrollo profesional docente? En la reflexión que efectuarán, ustedes identificarán aquello que del modelo educativo se requiere abandonar porque ha quedado obsoleto y traba el avance de la educación de los mexicanos. E, igualmente, habrán de definir lo que se debe de conservar o mejorar porque se trata de un valor esencial, relevante de la educación mexicana para lograr que niños y niñas desarrollen a plenitud todas sus facultades y potencialidades. De los trabajos que se realicen aquí y en el resto de los foros, emergerán las bases para la constitución de un modelo educativo que permita hacer realidad el derecho a una educación de calidad, el derecho constitucional a una educación de calidad para todos los mexicanos. Como ustedes pueden ver, los desafíos en puerta exigen lo mejor de todas y todos nosotros. Permítanme concluir mi intervención recordando a un tabasqueño universal, Carlos Pellicer, quien se quejaba de que el trópico le había colmado las manos de color y que por esa causa todo lo que tocaba se llenaba de sol. Así es la buena educación. La educación ilumina, refulge a viva y termina por ser tan multiplicadora de luz como las manos del poeta. Desafortunadamente, los educadores, todos, pues no somos pellicer ni tenemos la cualidad milagrosa de ese midas solar, pero es claro que la educación debe de tener esta característica fundamental de iluminar y dar vida y enriquecer las vidas de niños, niñas y jóvenes. Tenemos que esforzarnos, colaborar y perseverar colectivamente para vislumbrar los frutos de nuestros empeños. Por ello es un verdadero gusto constatar que hoy somos tantos los que nos preocupamos por la educación de México. Educar, todos lo sabemos, no es tarea simple. Requiere de una gran inversión de tiempo, capital económico y capital humano. Como bien dijo Derek Bok, expresidente de la Universidad de Harvard, si creemos que la educación es cara, deberíamos ver los costos de la ignorancia. La inversión en educación es la mejor apuesta y la mejor inversión para el desarrollo de México y para el desarrollo de los menores. Los invito pues a que aprovechemos esta oportunidad, esta consulta nacional para formular ideas y propuestas que hagan posible las transformaciones educativas y el desarrollo que todas y todos estoy seguro que anhelamos. muchas gracias. Muchas gracias al doctor Rodolfo Tuirán Gutiérrez, subsecretario de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública. A continuación, invito a todas y a todos ustedes a escuchar con atención el mensaje y declaratoria inaugural de los foros de consulta nacional para la revisión del modelo educativo región 6 a cargo de nuestro anfitrión, el licenciado Arturo Núñez Jiménez, gobernador constitucional del Estado de Tabasco. Muchas gracias. Señor doctor Rodolfo Tuirán Gutiérrez, subsecretario de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública, sea usted bienvenido a Tabasco, así como las delegaciones de los otros cinco estados de la región que nos acompañan aquí y que cumpla plenamente los objetivos que se han planteado. En el caso del doctor Tuirán, estamos ante un académico que ha transitado con éxito, con eficacia al servicio público y es hoy sin lugar a dudas uno de los baluartes del Sistema Educativo Mexicano. Nos da mucho gusto tenerlo aquí doctor Tuirán. Saludo al profesor Rodolfo Lara Laguna, secretario de Educación del Estado, al doctor Raúl Humberto Godoy Montañez, secretario de Educación de Yucatán, al ingeniero José Martín Farías Maldonado, secretario de Educación de Campeche, al contador público José Alberto Alonso Bando, secretario de Educación y Cultura de Quintana Roo, al ingeniero Valentín Pablo Carrillo, director de Educación Elemental del Instituto de Oaxaca, en representación del secretario de Educación de ese estado, al rector de nuestra Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, el doctor José Manuel Piña Gutiérrez, al profesor Límbano Gallegos Pérez, subsecretario de Educación Básica, a la licenciada Olivia del Carmen Ascona Priego, delegada de la Secretaría de Educación en Tabasco, al profesor Rafael Burelo Burría, secretario general del CITED, a la maestra Candita Victoria Gil Jiménez, directora general del CONALEP Nacional, nos da gusto tenerte en tu tierra, Candita, al maestro Emilio de Higartua y Monteverde, subsecretario de Educación Superior, a la doctora Belinda Arteaga Castillo, ponente de la Universidad Pedagógica Nacional, al maestro Fernando Espinosa Cuevas, coordinador general de Educación Básica y Normal de Oaxaca, al maestro Daniel Hernández Chávez, delegado federal de la CEP en Campeche, al profesor Wilber Chi Góngora, delegado de la CEP en Yucatán, al licenciado Rubén Lara León, delegado de la CEP en Quintana Roo, al licenciado Jorge Vilar Llorens, delegado federal de la CEP en Oaxaca, a la contadora pública Josefa López Ruiz, de la Daga, delegada federal de la CEP en Chiapas, a la doctora Claudia Santizo Radal, ponente de la Universidad Autónoma Metropolitana, a la doctora María Elena Matías Baladés Treviño, directora de la DECUR en representación del honorable Ayuntamiento del Centro y desde luego a todos y cada uno de ustedes. Este foro que según nos informa el doctor Tuirán completa el número 12 de los 18 programados habrá de ser útil para el propósito de configurar un nuevo modelo educativo en el marco de la reforma educativa que se aplica en el país bajo el impulso del gobierno de la República encabezado por el licenciado Enrique Peña Nieto y secundado eficazmente por el secretario de Educación Pública el licenciado Emilio Choyfet. Quiero decirles que en estos foros por los bloques temáticos de que he escuchado se integran por la calidad de la participación de todos ustedes como unidad vinculada a la educación investigadores académicos docentes autoridades alumnos dirigentes sindicales sociedad en general interesada en el tema educativo en el que se cifra el presente y el futuro de nuestra patria con frecuencia al hacer informes sobre México la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico la OCDE ha dado cuenta de que México realiza un esfuerzo presupuestal adecuado en materia educativa pero que no es correspondido con los resultados obtenidos de ahí la necesidad de revisar a profundidad el modelo educativo del país y estos foros contribuyen a escuchar todas las voces todas las expresiones todas las perspectivas y todas las regiones del país para que el modelo educativo sea el mejor producto del consenso nacional durante muchos años se ha discutido en la historia del pensamiento económico cuál es la razón fundamental del desarrollo yo recuerdo el libro de Karl Popper la sociedad abierta y sus enemigos donde él sostiene que los grandes hombres le prestan grandes servicios a la humanidad pero cuando se equivocan dice Popper también le generan grandes perjuicios y según él desde su perspectiva Platón al fundar la ciencia política bajo una pregunta fundacional quién debe gobernar orientó el sentido de la reflexión en materia de ciencia política y por darle respuesta a esa pregunta fundamental quién debe gobernar la humanidad consumió un largo trayecto el propio Platón aconsejó que los filósofos no faltó quien dijera que el más anciano que el más sabio que el de mayores capacidades guerreras que el de la dinastía y finalmente el que surgiera del voto popular pero a las respuestas individuales vinieron después las respuestas colectivas que si debía gobernar el proletariado que se debía gobernar la raza aria y así sucesivamente según Popper si Platón hubiera planteado cómo controlar al que gobierna para que no se exceda en el uso del poder a lo mejor el rumbo de la ciencia política hubiese sido otro yo tomo la reflexión de Popper y la traigo al ámbito de mi disciplina la economía y tomo en consideración el libro fundacional de Adam Smith denominado sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones y a la pregunta de cuál es la causa de la riqueza de las naciones también en el pensamiento económico se han dado múltiples respuestas se empezó diciendo que la agricultura y la ganadería con la escuela fisiócrata después se dijo que era el producto del comercio exterior el saldo neto de exportar y de importar el país que más exportaba que menos importaba tenía más posibilidades de desarrollarse los mercantilistas posteriormente se dijo que dependía de el avance tecnológico de la industrialización del desarrollo del capital financiero y si me permiten decirlo así coloquialmente hoy la respuesta a la pregunta de cuál es la causa del desarrollo de las naciones es el conocimiento es a lo que hemos llegado a la sociedad y a la economía del conocimiento y si bien desde siempre supimos que la educación era instrumento fundamental para la transformación personal y social hoy sabemos que es además palanca fundamental para la información para el conocimiento para el desarrollo por eso ningún pueblo que quiera prosperar puede renunciar a no tener una educación de excelencia y de la mayor calidad de ahí que los afanes de México y los mexicanos por desarrollar una educación de calidad tenga la más alta prioridad en la agenda nacional es efectivamente la mejor inversión que podemos hacer y estoy cierto que la calidad de todos los representativos de la región aquí convocados de este foro igual que de los otros habrán de surgir aportaciones para que la reforma educativa corresponda en plenitud a las muchas esperanzas que los mexicanos tenemos depositada en ellas los felicito por el esfuerzo que realizan muchos de trasladarse hasta Tabasco nos da mucho gusto tenerlos entre nosotros ojalá tengan un rato por lo menos en la noche para visitar nuestra feria y desde luego si me permiten procedo a hacer la declaratoria formal de inauguración de este foro en la ciudad de Villahermosa capital del estado de Tabasco siendo las 10 horas con 45 minutos del jueves 27 de marzo del año 2014 me es grato declarar inaugurados los foros de consulta nacional para la revisión del modelo educativo en la región 6 que sea para bien de la educación en México para bien de la educación en la región para bien de la educación en Tabasco enhorabuena así es señoras y señores hemos escuchado pues el mensaje del licenciado Arturo Núñez Jiménez gobernador constitucional del estado de Tabasco gracias por acompañarnos en estos foros de consulta nacional para la revisión del modelo educativo región 6 foro de consulta educación básica muchas gracias a todas y a todos ustedes por acompañarnos despedimos con afecto a nuestras autoridades muchas gracias por haber estado con nosotros el señor gobernador continúa con su agenda de trabajo en pro del desarrollo de nuestra entidad muchas gracias 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 los efectos gracias los efectos de la descentralización en los sistemas escolares la gestión escolar como un medio para mejorar el logro educativo al generar comunidades de aprendizaje e identificar y preservar buenas prácticas los efectos de los incentivos del programa de carrera magisterial en el comportamiento del profesorado y la participación social para fortalecer la gobernanza en la educación básica a través de la creación de relaciones de colaboración y confianza por su trayectoria en investigación ha sido invitada a evaluar diversos programas, entre ellos, el modelo de participación de padres de familia en la educación del Consejo Nacional del Fomento Educativo. El Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa le invitó a participar como investigadora para la elaboración de los dos tomos sobre Buenas Prácticas de Educación Básica en América Latina, publicados en 2005. Sus más recientes publicaciones son el libro Gobernanza y Cambio Institucional de la Educación Pública Básica en México, Editorial Juan Pablos y la UAM Coajimalpa, publicado en 2012. Y guía para promover la participación social en el proceso de toma de decisiones de las escuelas, Editorial Plaza y Valdés, publicado en 2012. Damas y caballeros, sin mayor preámbulo, la doctora Claudia Alejandra Santizo Rodal. Fuerte el aplauso, por favor. Muchas gracias. Agradezco su presencia y la invitación a las autoridades de la Subsecretaría de Educación Básica, en especial a la maestra Alba Martínez Solivejo. La realización de estos foros de consulta nacional representa una oportunidad para hacer un corte de caja acerca de dónde está el modelo educativo y hacia dónde podemos dirigirlo. Es necesario que en esta reflexión los docentes y directores asuman su papel de profesionales de la educación que están en posibilidades de introducir cambios en la práctica cotidiana de las escuelas. Es necesario reconocer, sin embargo, que la posibilidad de introducir cambios en la gestión dependerá de la normatividad del modelo educativo que se derive de los foros de consulta. En este sentido, tenemos que considerar que las posibilidades de cambio en las escuelas desde la perspectiva de directores y docentes, a fin de que tenga espacios para la toma de decisiones, deberá naturalmente de proporcionar recursos para otorgar viabilidad. Esta ponencia es sobre el significado de la disposición de fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas considerada en el decreto de reformas al artículo tercero constitucional de febrero de 2013. Para iniciar, pongo a su consideración reflexionar primero sobre la forma en que se relacionan directores, docentes y padres de familia dentro de la escuela. Y en segundo lugar, reflexionar sobre cómo se relaciona la escuela con su entorno, desde las autoridades educativas inmediatas como los supervisores escolares y los jefes de sector, hasta las autoridades estatales y federales que se relacionan con las escuelas a través de programas y un gran número de acuerdos que inciden en el funcionamiento de las escuelas. El término de autonomía de gestión se necesita pensar en torno a estos dos tipos de relación. No está de más puntualizar que la autonomía de gestión no puede significar dejar a las escuelas a la deriva. Por el contrario, implica repensar, mejorar y fortalecer las formas de relación y comunicación dentro de la escuela y de la escuela hacia el exterior. Estos dos tipos de relaciones son los que darán forma a la organización del sistema educativo y las que definirán realmente los espacios de decisión que tiene cada escuela. Esos ámbitos de decisión de la escuela se pueden restringir o se pueden ampliar. Y esta no es una observación meramente retórica. Diversas medidas de políticas adoptadas en el mundo consideran la descentralización del sistema educativo a través de la autonomía de gestión escolar con base en criterios de mercado. Es decir, utilizan criterios como la competencia y la eficiencia para orientar la gestión educativa. A este tipo de política le llamo una descentralización a ultranza. Cuando esta descentralización se lleva a cabo en ambientes de profunda desigualdad económica y social, puede tener efectos más negativos que positivos. Es decir, no promoverá la equidad, la cual significa dar a cada quien lo que necesita para no quedar en desventaja. Cuando se espera que mecanismos como la descentralización mejoren por sí mismos las cosas, no estamos considerando que no todas las personas que integran una comunidad escolar tienen la misma información, ni los mismos conocimientos, ni los recursos necesarios para mejorar o avanzar a la misma velocidad. Por ello, la descentralización a ultranza ampliaría la brecha entre quienes pueden ejercer la facultad de tomar las decisiones y quienes no tienen los recursos para hacer uso de esta facultad o de este ámbito para la toma de decisiones en el lugar donde se imparte el servicio educativo. A veces se considera como una medida de éxito de las políticas de descentralización a los avances promedio que se logran en el aprovechamiento escolar, medidos a través de los exámenes, y se deja de lado precisamente eso, que se trata de avances promedio, que ocultan la situación de los extremos, que lo que ocultan es que no todos obtienen lo necesario, ya sea docentes, alumnos o escuelas, y que incluso puede haber pérdidas, puede haber quien termine peor después de aplicar la descentralización a ultranza. Algunos podrán pensar que ganarán los mejores, los más aptos, pero esta forma de ver los resultados es precisamente la que inspira este tipo de descentralización a ultranza. La descentralización es un mecanismo para tomar decisiones, incluso buenas decisiones, pero una cosa es que sea un instrumento de gestión escolar y otra es que sea una estrategia base para un nuevo modelo educativo. La descentralización puede ser un buen o un mal instrumento, todo depende de los recursos y el ambiente que existe en el contexto de cada escuela. Opuesto a ese tipo de descentralización, consideremos un modelo de descentralización centrado en los alumnos. Permítanme dar un significado concreto a estos conceptos. Cada niño es diferente en sus condiciones sociales, económicas y políticas, por lo tanto requiere un tratamiento especial para su aprendizaje. Ese es el principal interés que motiva a los padres de familia a acercarse a la escuela. La solución a las deficiencias de aprendizaje requiere contar con estrategias de recuperación, de regularización y métodos de enseñanza adecuados. No puede quedar la solución de ese problema de rezago sujeto únicamente a los recursos individuales de las escuelas y de sus docentes. Se requiere crear una estrategia institucional. En las estrategias de solución necesitan intervenir los maestros frente a grupo. También se debe incorporar a otros profesionales que los asistan. Conocimientos y recursos son dos elementos que las autoridades educativas deben proveer y coordinar. Las deficiencias en los aprendizajes son un síntoma de diversos problemas que abruman a las escuelas públicas, las cuales requieren de programas que sean coherentes entre sí, pero que no representen pesadas cargas administrativas. En este sentido, fortalecer la autonomía de gestión requiere necesariamente que las autoridades de educación provean a las escuelas de un conjunto de instrumentos, programas y soluciones que se puedan utilizar de manera flexible de acuerdo con las necesidades de cada escuela. Este debería ser el sentido de la gestión en la escuela. La autonomía de gestión escolar requiere una descentralización con acompañamiento cercano, cotidiano a las escuelas, a diferencia de una descentralización a ultranza que se orientaría a dejar que las escuelas resuelvan sus problemas de manera individual. Este esquema de descentralización con acompañamiento debe tener como base un modelo educativo centrado en los alumnos. Lograrlo requiere cambiar la conducta y las percepciones de los actores en las comunidades escolares y de las autoridades educativas. Estos cambios se pueden propiciar a través de la normatividad para crear espacios donde los actores tomen decisiones, pero también para que directores y docentes tengan los instrumentos, la asesoría y la información especializada para reflexionar sobre la perspectiva con la cual enfocan el papel que desempeña la educación pública. Son cinco aspectos de las políticas dirigidas a la gestión de la educación básica que es necesario revisar para otorgar significado a la autonomía de gestión escolar en el modelo educativo. El primero, la orientación a padres de familia. En segundo lugar, el papel de directivos y docentes. En tercer lugar, la organización de la escuela y sus cuerpos colegiados. En cuarto lugar, la enseñanza en el salón de clases y la capacitación de los docentes. Respecto a la orientación a padres de familia, se debe asumir que la familia provee modelos de conducta. Los padres de familia deben ser conscientes de que la educación en casa provee valores y el desarrollo de estrategias que influyen en los métodos prácticos de los que se echa mano para la solución de problemas académicos y no académicos a lo largo de la vida. Por ello, es necesario que los maestros den orientación a los padres de familia para que el apoyo mutuo entre el hogar y la escuela tenga un propósito muy distinto al de solo revisar tareas. El papel de directivos y docentes los coloca en una posición en donde tienen que asumir su papel como profesionales de la educación para revalorarse a sí mismos y recibir un trato de esa naturaleza. Claro que necesitan acompañamiento, instrumentos y elementos que les permitan ser profesionales de la educación. Los directivos y docentes no son trabajadores de un sector que se oriente por la ganancia económica. La educación pública no se debe administrar con la lógica de lo privado. Por ello, directores y docentes tienen que asumir sus actividades y responsabilidades como una actividad profesional, social, pública, educativa. Esto no implica perder prestaciones económicas. Incluso habría que mejorar todas las condiciones para dar importancia a la profesión docente. Pero también debemos exigir como sociedad a los educadores y administradores de las escuelas públicas que se asuman como profesionales preparándose constantemente. Pues en ese ejercicio de su profesión crean y recrean la cultura, la ética y los valores que se van preservando en la sociedad. Como en todo, algunos maestros son más comprometidos que otros. Pero lo que necesita crear el sistema educativo es un ambiente de trabajo que reconozca la importancia crucial de docentes y directivos y que les proporcione materiales didácticos de calidad y recursos para tener la infraestructura necesaria que les permita concentrarse en el aprendizaje de sus alumnos. En la práctica, las autoridades del sector tendrán que llegar a establecer un equilibrio entre las obligaciones y los derechos de los docentes y un equilibrio entre los recursos disponibles y las necesidades de las escuelas. El reto es crear la normatividad que establezca estos equilibrios entre lo sensato, lo necesario y lo indispensable. Esta es responsabilidad de las autoridades educativas, pero no está de más señalar que docentes y directivos necesitan asumir sus responsabilidades de carácter social y profesional para que la educación sea pertinente y de calidad. En cuanto a la organización escolar, se requiere repensar distintos procesos. Esto es así porque para elaborar un plan escolar, en algunos casos, se ha convertido en una actividad mecánica donde sólo se elabora un documento. Sin embargo, cada una de las etapas para elaborar la planeación necesita desarrollarse mediante una intensa labor de negociación, diálogo, comunicación, análisis e incluso debate para identificar prioridades, temas, tiempos que se atenderán en la organización escolar. La planeación, entonces, no implica sólo definir una misión, visión, metas y colocarlos en un documento, un formato para su entrega oficial. Se necesita de antemano identificar los problemas relevantes y establecer sus causas. De lo contrario, se corre el riesgo de atender sólo los síntomas que no llevarán a modificar las situaciones que originan los problemas que se busca aminorar. Consideremos, por ejemplo, a los niños en riesgo de abandonar sus estudios. Algunas de las causas están al alcance de las escuelas, otras no, pero dentro de lo posible y viable, las escuelas tienen que valorar sus acciones para saber si están contribuyendo a aminorar algunas de las causas que pueden ser determinantes para la decisión de abandonar la escuela. En cuanto a la enseñanza en el salón de clase, se requiere tener un diagnóstico de cómo se enseña, si las técnicas son adecuadas, si los métodos de enseñanza alternativos que la escuela está poniendo en funcionamiento son los adecuados o se deben buscar opciones, o si es necesaria la actualización de esos métodos y de los docentes. Aquí es crucial la coordinación y colaboración entre diferentes actores que conforman el contexto de la escuela. Pronto las escuelas contarán con mejores instrumentos elaborados por el INEE para conocer los resultados del aprendizaje y que les darán mecanismos pertinentes para mejorar la toma de decisiones. En cuanto a la capacitación de docentes, si la escuela no dispone de recursos para financiar la capacitación de sus profesores o no dispone de horarios y facultades para determinar cómo hacerlo, muchas veces en la práctica la capacitación es en tiempos extra de la jornada semanal, en tiempos adicionales al horario escolar. Es tiempo de propiciar esos horarios de capacitación y de reflexión dentro de las jornadas escolares normales o abrir espacios para ello. Por ahora, la decisión de capacitación la toman de manera individual los maestros, de acuerdo a lo que ellos deciden, al tiempo que tienen, a los recursos de que disponen, pero no se toma de acuerdo a las necesidades de los alumnos de la escuela, de acuerdo a las dificultades de alguna materia, grado o grupo. Es tiempo también de que la capacitación responda a los alumnos que cada escuela tiene enfrente de sí, cada ciclo escolar. A manera de conclusión, las escuelas necesitan disponer de facultades y recursos para tomar decisiones que se adecúen a las necesidades de los alumnos, los maestros y los directivos. En esto consiste la verdadera autonomía de gestión escolar. Se necesita encontrar un equilibrio entre la libertad de decisión y la disponibilidad de los recursos. Este es un aspecto de los más sensibles en políticas públicas y no sólo en la educativa, pues existen posibilidades del mal manejo del dinero y no me refiero sólo a decisiones mal pensadas. Una tarea, tanto de las autoridades educativas como de las escuelas, es la de desarrollar mecanismos institucionales que prevengan el mal uso de los recursos o su desperdicio y desarrollar la contraloría social. De esta manera, se podría vigilar a la escuela desde arriba por parte de las autoridades y desde abajo o de manera horizontal por las propias comunidades escolares y la sociedad en general. La contraloría social podría incluso contribuir a eliminar requerimientos burocráticos que se le exigen a la escuela para comprobar los gastos, pues las comunidades escolares estarían observando en qué se invierte y los resultados obtenidos. No se debe escatimar ningún esfuerzo en transparentar el uso de los recursos. Las escuelas tienen que informar por qué y cómo se utiliza hasta el último centavo. Y no estoy exagerando, para crear una cultura de transparencia se necesita una costumbre de informar siempre, porque la información es la base de la confianza. Se debe informar razonadamente por qué se tomó una decisión o por qué no se tomó y mostrar los resultados de corto y mediano plazo. La normatividad y las prácticas cotidianas de las escuelas pueden ayudar a crear estos mecanismos de rendición de cuentas y que prevengan el mal uso de los recursos. Pero también deben crearse mecanismos para fortalecer diálogo, negociación y confianza entre la autoridad educativa y las comunidades escolares. La confianza como valor no es sólo un buen deseo. Se crea fundamentalmente por la información que se provee, por la información a la que se tiene acceso sin que cueste mucho tiempo y recursos obtenerla. Por ello, las autoridades del sector educativo y las comunidades escolares no deben escatimar ningún esfuerzo para informar y explicar las decisiones que toman y sobre la utilización de los recursos y los resultados que esperan obtener y los que obtienen. Las políticas dirigidas a los cinco aspectos que mencioné deberían contemplar espacios para que las comunidades escolares tomen decisiones bajo un modelo de autonomía de gestión con acompañamiento de las autoridades educativas y que este modelo centre su atención en los problemas de aprendizaje de cada uno de los alumnos. Pensemos entonces en los significados relevantes de la autonomía de gestión en las escuelas. Mi ponencia es una invitación a reflexionar sobre las responsabilidades que traerá consigo la autonomía de gestión escolar, tanto para las autoridades del sector como para las propias escuelas, para los docentes y directivos como profesionales y para la sociedad en general. Muchas gracias. Damas y caballeros, esta fue la participación de la doctora Claudia Alejandra Santizo Rodal con la conferencia Otorgar Significado a la Autonomía de Gestión en las Escuelas. Continuamos con nuestra siguiente conferencia. Algunas reflexiones sobre la educación básica en México, disertada por la doctora Belinda Arteaga Castillo. Leo para ustedes una breve semblanza de su vida. La doctora Belinda Arteaga Castillo es doctora en Ciencias Sociales con estudios postdoctorales en Historia. Es profesora normalista de Educación Primaria y Secundaria. Es docente e investigadora de la Universidad Pedagógica Nacional y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Ha participado en diversos grupos de investigación como el Seminario Permanente de Historia de la Educación en el CIESAS, Proyecto Manes en colaboración con España, Convenio Andrés Bello para Latinoamérica, Cuerpo Académico Historia, Cultura y Educación en la UPN y el Grupo Académico Responsable del COMIE para el Estado del Conocimiento de la Historia de la Educación. Destacan sus líneas de investigación referidas a la historia de la educación en México y el aprendizaje de la historia, género e historia e historia de la formación ciudadana. Entre los trabajos que ha realizado sobresalen la recuperación y catalogación de archivos históricos de maestros mexicanos y la Fundación del Archivo Histórico de la Universidad Pedagógica Nacional Unidad Ajusco. En 2009 impulsó el rescate de los archivos históricos de las escuelas normales mediante el proyecto Fundación de la Red de Archivos Históricos de la Escuela Normal en México en colaboración con la SED. Es autora de diversas obras en materia educativa. Sin mayor preámbulo, escuchemos a la doctora Belinda Arteaga Castillo. En primer lugar, permítanme agradecerles a las autoridades federales y estatales por la oportunidad que me brindan para poder compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la educación básica en México. Si me permiten, voy a partir de los grandes supuestos que acompañaron la creación y el desarrollo del sistema educativo mexicano a partir del Partiaguas, que significó la Revolución Mexicana de 1910. En ese momento, un gran esfuerzo nacional se realizó bajo el supuesto de que la educación pública era igualadora. Es decir, producía igualdad social a través de la equidad porque borraba las diferencias entre desiguales al darles más a los que menos tenían. Y este supuesto fue, digamos, un aliciente para que se desarrollaran grandes y muy importantes proyectos educativos en México, con José Vasconcelos a la cabeza en la creación de la Secretaría de Educación Pública, pero con el impulso y el trabajo de muchísimos maestros mexicanos, algunos de ellos humildes maestros rurales que entregaron su vida a la educación pública. Seguramente aquí en este auditorio hay muchas personas que provienen de familias en donde los maestros con mucha voluntad, con mucho empeño, entregaron su vida y su esfuerzo para construir la educación que todos anhelábamos. El otro gran supuesto es que la escuela laica, mixta y científica promueve el acceso al conocimiento. universal y ese gran supuesto fue el que animó a nuestros padres a hacer grandes filas para poder conseguir un lugar en la escuela pública de la localidad. Para nadie es un misterio que estas escuelas durante mucho tiempo cumplieron su misión y nos abrieron a muchos de nosotros oportunidades que de otra manera hubieran estado vetadas, para nosotros como miembros de familias en desventaja socioeconómica. Creo que muchos de nosotros le debemos lo que somos a la educación pública, a través de la cual nosotros accedimos a ese conocimiento que en ese momento se calificaba como conocimiento universal. Bueno, hoy, ya en el siglo XXI, vale la pena preguntarse si estos dos supuestos se han cumplido. Yo voy a tomar datos del informe sobre el derecho a la educación publicado por el Instituto Nacional, por el INE en 2010. Me parece que entonces los datos provienen de este documento y tenemos buenas noticias. Una muy buena noticia es que el preescolar tiene hoy una cobertura del 88 por ciento, cuestión que se desarrolló en muy poco tiempo con un esfuerzo muy bien orientado por parte de las autoridades federales, pero también las autoridades estatales. Todavía hay que hacer un esfuerzo por incrementar la cobertura y por atender a núcleos de población marginados o aquellos que están ubicados en localidades lejanas y dispersas, pero esa es una muy buena noticia. Los niños están siendo atendidos por el Sistema Educativo Nacional desde los cuatro años y tenemos ya una muy buena cobertura que logramos en muy poco tiempo. Con respecto a la educación primaria, el INE llega a una conclusión muy dramática, porque lo que nos dice es que la educación primaria en México profundiza las desigualdades sociales al ahondar los rezagos asociados a la región de origen, al género, la etnia o la extracción socioeconómica. Quiero decirles que muchos de estos elementos no operan solos, sino que están articulados, es decir, a la discriminación de género puede sumarse la discriminación producida por el origen socioeconómico de las familias, por el idioma que se habla, pero también por la etnia a la que se pertenece. Esta asociación lo que va a hacer es reproducir las desigualdades y situar en una situación de extrema fragilidad a los sujetos que están en esta condición. ¿Por qué decimos esto? Porque estos elementos articulados aumentan los niveles de riesgo de abandono escolar y están fuertemente asociados a los contextos familiares. En este momento aquí en Tabasco están desarrollándose investigaciones muy importantes sobre cómo las comunidades mantienen discursos muy poderosos que indican a los sujetos que la educación no tiene valor. Es decir, aquí hay comunidades que afirman a sus hijos y a los miembros de esas comunidades, de esas localidades que da lo mismo estudiar que no estudiar, que estudiar no garantiza el éxito profesional de nadie y que cualquiera sin estudiar puede avanzar lo mismo que aquel que se ha escolarizado. Eso lo dicen los padres de familia a sus hijos y bajo este argumento los compelen a abandonar la escuela, los invitan a dejar los estudios, sobre todo a los muchachos de preparatoria, muchachos, hombres de preparatoria. A las mujeres les ocurre una cuestión distinta, ahí las familias están muy preocupadas porque las mujeres se casen pronto y se embaracen pronto. Entonces tenemos un índice muy elevado de muchachas, de jóvenes, adolescentes embarazadas y casadas porque sus mamás las estuvieron presionando tempranamente. Y eso lo hacen en las familias porque la comunidad está de acuerdo, hay un consenso comunitario muy poderoso y eso opera en contra de la escolaridad y de la promesa de ascenso social, de movilidad, pero sobre todo de las ventajas que tiene estudiar en términos de desarrollo personal, adquisición de conciencia y elementos para toma de decisiones. De tal manera, digamos, a nivel nacional lo que tenemos es que el 98% de los niños y de las niñas de 6 a 11 años asiste a la escuela. Es una muy buena noticia, muy buena cobertura. No tenemos que abandonar la lucha por la cobertura. Tenemos que seguir dando oportunidades de acceso. Ahora, en términos de desempeño académico, 6 de cada 10 estudiantes logran concluir la primaria en 6 años. En la primaria el problema que tenemos es la repetición. La repetición luego se va a transformar en abandono escolar. Si vemos el índice de primarias indígenas, el nivel de logro es de 44.5 nada más. Ahora, es interesante resaltar que son menos las niñas que ingresan, pero más las niñas que concluyen. Interesante. O sea, los muchachos tienen más oportunidades, las familias están más comprometidas con que sus hijos varones estudien, pero las niñas son las que terminan la escuela. En la secundaria, que es donde me parece que está el problema más grande, tenemos que el índice de los niños que asiste a la secundaria decrece con la edad. De tal manera que en primer año tenemos un 95.9 por ciento de alumnos que ingresan al sistema educativo, asisten con regularidad y no lo abandonan. Pero en tercer año, donde están los niños de 15 años, los jóvenes de 15 años, ese índice se reduce a 76 por ciento. En las investigaciones cualitativas de caso que se han acercado a los muchachos, los muchachos dicen que no les interesa estudiar, que no les gusta ir a la escuela. Pero detrás de esas afirmaciones hay cuestiones que es muy importante indagar. Me parece bien que no nos quedemos en el síntoma, sino que rastremos las causas. ¿Por qué están diciendo eso los alumnos? Y me parece que hay que escucharlos con atención, sin entrar a descalificarlos. Tenemos que saber qué piensan y tenemos que transformar la escuela para que los muchachos, como muchos de nosotros dijimos en su momento, puedan afirmar, me gusta ir a la escuela, me siento a gusto en la escuela, me interesa lo que me enseñan en la escuela, siento que me va a servir. Eso tenemos que lograrlo, maestros. O sea, mientras el muchacho diga, no me interesa la escuela, pues yo pienso que no sé de dónde nos podemos tomar, sujetar, para que estas cifras cambien. Bueno, el resultado en la educación básica de este desempeño es que sólo el 66 por ciento de quienes inician la educación básica la concluyen en 11 años. O sea, no quiere decir que ya no la terminen, pero no la van a terminar en los 11 años, que es el promedio regular. Bueno, volviendo a la pregunta, ¿la escuela iguala a los desiguales? Sí, pero sólo si se diseñan políticas tendientes a generar equidad, es decir, si se les da más a los que menos tienen. También es posible decir que sí iguala, pero solamente si sabemos por qué se produce la exclusión y cómo evitarla. Me parece que aquí las investigaciones macro nos han indicado cosas muy importantes. Por ejemplo, que la condición socioeconómica de las familias opera en un sentido o en otro a favor o en contra de la retención y ya el Estado mexicano está dando becas para que ese deje de ser el argumento. Pero todavía hay familias que aún cuando han disfrutado de las becas y aún cuando los padres saben que hay la expectativa de que sus hijos tengan becas para continuar sus estudios, dicen ya no quiero que estudie mi hijo. Entonces tenemos que explorar cuál es la causa de esa actitud de las familias. Me parece que hay algunas respuestas iniciales que nos indican que para la familia en el aquí y el ahora retribuye más un hijo que trabaja que un hijo que estudia. Y me parece que eso todos lo entendemos, ¿no? O sea, si ya mi hijo no estudia, ya no me voy a preocupar por él. Si ya no tengo que ver si va a la escuela, si desayuna antes de irse a la escuela, si llega a tiempo a clase, si se mete a clase, si hace las tareas, ya no. Ya está trabajando en la línea de producción de una fábrica, de una maquila. Entonces, además me va a traer dinero. Me parece que ese horizonte del aquí y el ahora es el que tenemos que abandonar y retomar el horizonte que tuvieron nuestras familias cuando dijeron me sacrifico, pero que estudie. Me sacrifico, pero me pongo a ver que haga la tarea. Me sacrifico, pero le compro lo que le piden en la escuela. Me sacrifico y le tengo la comida calientita y lista para cuando ella regrese. Ese discurso que llevó a nuestras familias de unas condiciones muy duras a cada vez mejores condiciones, tanto culturales como sociales, son las que tenemos que lograr que retomen las comunidades de contexto. Bueno, me parece que también es muy importante conocer cómo se comporta la población escolar y también compartir con los maestros no sólo los resultados de las investigaciones, sino el proceso mismo de las investigaciones. Yo creo que muchas de las investigaciones que estoy viendo que se están realizando no se pueden llevar a cabo si los maestros no ejercen como mediadores, porque uno no puede llegar de repente a una familia y decirle oiga, señor, sé que su hijo ya no estudia. ¿Me puede decir por qué lo sacó de la escuela? Porque nos van a sacar de ahí, pero el maestro nos puede acercar a los investigadores. Nosotros podemos trabajar con los maestros, me parece que eso ya se necesita. O sea, me parece que esa existencia de élites informadas, separadas del magisterio, nunca ha estado bien, la verdad. O nos sentamos a trabajar con los maestros como iguales, o esto marchará muy lentamente y no sé si siempre lo hará hacia el éxito. Y creo que México ya no tiene mucho tiempo para repetir fracasos. Bueno, entonces, digamos que hoy ya sabemos que los niños tienen mejores condiciones para acceder a la educación básica, pero que las niñas concluyen sus estudios. Bravo por las niñas. También sabemos qué hacer. Tenemos que activar más investigaciones y diseños de intervención oriental a reducir la deserción, así como la repetición. Yo creo en el magisterio, en el magisterio que estudió para ser maestro y que se siguió formándose en su quehacer cotidiano. Yo creo que el maestro tiene capacidad para efectuar diagnósticos finos que le digan dónde están los alumnos atorándose, permítanme el uso de este término, en el quehacer cotidiano en el aula. Les puedo decir por mi experiencia que yo oigo a un niño leer y sé si tiene problemas y por qué y cómo resolverlos en 15 días, no en cinco años. Si yo intervengo en primero, segundo, etcétera, de primaria, no le voy a lanzar a la secundaria a un alumno que no sabe leer. Eso reproduce los problemas y los potencia, porque si un niño se enfrenta al hecho de que no sabe leer y termina la primaria sabiendo que no sabe leer, ese niño va a decir, a mí no me gusta leer. Y si un niño lee, no aprende de manera autónoma. Eso nos ha quedado claro, ¿no? Entonces, si yo opero desde el aula, desde el aula, porque digamos que otra cosa que quiero decirles es que yo ya no creo en los grandes personajes que tienen soluciones mágicas para los problemas macro y micro de la educación. O sea, no, yo ya sé que yo lo tengo que hacer desde el aula, desde el aula, sin esperar que nadie venga a decirme esta es la solución a todos los problemas. Nada más, ya tengo muchos años en educación. La solución a todos los problemas son maestros bien preparados y comprometidos, que vayan a trabajar, que estén todas las horas con los niños atentos a sus alumnos y que realmente hagan lo que tengan que hacer. Nosotros somos la solución, maestros. La cuestión es que también el Estado tiene que hacer cosas. Me parece que es muy importante incrementar la cobertura y los montos de las becas. Los montos de las becas. O sea, tienen que ser buenas becas. Perdón, pero tiene que haber recursos en serio. Me parece que también tenemos que hacer cosas para atender a los sujetos que están en riesgo de rezago y de abandono escolar. Creo que ya tenemos que hacer cosas para evitar el embarazo de los adolescentes, de las y los adolescentes, porque cuando se embaraza una muchacha, también el muchacho está implicado. Aunque se dé la vuelta y no quiera saber, él sabe. Entonces, eso ya tenemos que hacer. No puede ser que después de dar educación sexual, las muchachas usen la información para embarazarse. Algo no estamos haciendo bien ahí, ¿eh? Me parece que el acompañamiento tecnológico de las escuelas debe contar con propuestas pedagógicas que le den sentido. De nada sirve llenar a las escuelas de computadoras si no hay propuestas pedagógicas para que usen esas herramientas. Gracias. Ya está sucediendo que los muchachos están bajando juegos de internet y cuando el maestro se da la vuelta, se ponen a jugar. ¿Para eso queremos esa inversión? ¿De veras? ¿Está México en condiciones de hacer eso otra vez? O podemos modificar un poquito el rumbo a partir de las experiencias que ya se tienen porque en eso hay camino recorrido. Entonces, tenemos que tener propuestas pedagógicas. Y finalmente, maestros, tenemos que modificar e incidir en las comunidades de aprendizaje. El maestro no está solo, no tiene por qué estar aislado. El maestro puede aprender de sus compañeros todos los días y tenemos que generar esas comunidades de aprendizaje. Si me invitan, yo voy con mucho gusto a trabajar con ustedes en sus escuelas para aprender de ustedes, no para decirles cómo. Y finalmente, maestros, yo les quiero decir que no hay que olvidar los compromisos nacionales. Para el 2015 se dijo que lograremos que todos los niños entre 3 y 5 años de edad reciban educación preescolar. Y también dijimos que para el 2015, o sea, el próximo año, todos los jóvenes de 12 años que ingresen a la secundaria, de todos los que ingresen, el 90% concluya. Creo que el despertador está sonando. Espero que todos podamos escuchar ese despertador y nos demos cuenta que estamos a punto de dejar de cumplir los compromisos internacionales. Muchas gracias. Señoras y señores, esta fue la participación de la doctora Belinda Arteaga Castillo con su conferencia Algunas reflexiones sobre la educación básica en México. Invitamos cordialmente a cada uno de ustedes, se trasladen a las mesas de trabajo. De su lado izquierdo, detrás de estas barreras color café, están la mesa 1 y 2. De su lado derecho, de ustedes, están 3 y 4. Bien, por lo tanto. Gracias. 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 Gracias.